Hola, bienvenidas a mi canal, bienvenidos, mi nombre es Yanni y este es un nuevo episodio de borda conmigo, estoy trabajando en un mirabilia, comencé la semana pasada y la intención es terminarlo, porque no es un diseño muy grande, es un diseño pequeñito, en el cual planeo aparte no bordar el borde, entonces espero terminarlo, que no me lleve tanto tiempo se llama Under the Friendship Tree y lo estoy bordando en una ida 14 que teñí hace un par de semanas, es en tonos café, es como el diseño del gráfico original y tiene algunas sombras en rosa, entonces tuve la no tan genial idea de decidir comenzar este proyecto porque quería o quiero tener otro proyecto terminado este año, porque han de saber que todo comenzó, les cuento la historia, estaba revisando yo los proyectos que terminé este 2017 y dije, yo creo que puedo terminar otro antes de que termine el año, pero ya ven que más fácil cae un hablador que un cojo y yo siento que no creo terminarlo, pero bueno, como les digo, este año terminé 12 proyectos y dije, tiene que ser el 13 de la suerte, vamos por otro y tenía este proyecto desde hace varios años, siempre me ha gustado mucho y esta, dije, no, no es tan grande y esta tela le va muy bien, entonces por eso era la intención de comenzar un proyecto chiquito por decir algo y este y así ya tener 13 proyectos terminados pero esta semana que pasó no pude bordar ni un día y pues el plan se vino a pique porque digo, si no bordo pues no acabo, va pero bueno, hoy sábado espero dedicarme un par de horas por lo menos a a estas niñas me encantan estas niñas porque por supuesto me recuerdan a las mías, yo tengo bueno, ya no son niñas pues, pero yo tengo dos hijas y dos hijos entonces este me encantan así los diseñitos de de parejitas así, niñitas o niñitos y así entonces este siempre me ha gustado me ha gustado este este mirabilia y tengo la idea de que terminando las faldas que ya terminé la rosa bueno, una parte de la rosa y estoy con la azul ya lo demás será cuesta abajo pero yo creo que no este pero bueno me entretengo de aquí a a fin de año ya no quise dedicarme a a este de mis proyectos que tengo actualmente entonces dije a ver, borrón y cuenta nueva empecemos uno este y acabémoslo y así para cerrar con bombo y platillo este año que que termina este como les digo fue fue un año muy bueno en cuanto en cuanto a bordado para mí ya tenía yo un par de años que realmente había descuidado mis proyectos digo tiempo pues nunca tiene uno si no te haces tú el tiempo pues no no se va a aparecer entonces pues no no me había dedicado a mis bordados toda la vida he tenido ese gusanito por las manualidades por el punto de cruz por tal y cual entonces pues tengo mi pues ahora sí que mi closet mi cuarto con mis mis proyectos pero pues ya tenía casi dos años que que no me dedicaba a a darles pues atención no entonces este 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 año 2017 desde mediados del año pasado este y este año sobre todo pues sí dije a ver a ver vamos a ver qué es lo que falta qué es lo que ahora sí que tienes muchos muchos tesorillos por ahí darles darles la atención que que se merecen y sí así me me puse a sacar proyectos que tenía guardados de muchos años y y fue que terminé varios este comencé nuevos ordené mis mis trabajos en progreso este pues me hice un poquito de material también volví a teñir telas hilos también que ya tenía varios años que no 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 pintaba hilos y entonces este fue un año muy bueno como les digo en cuanto en cuanto abordado y y bueno también este este año en junio comencé con este canal que pues me ha dado me ha dado la oportunidad de conectarme nuevamente con con gente con la que bordo desde hace muchos muchos años y ahorita pues estamos nuevamente en contacto este a través de nuestros videos y de comentarios y y podemos ver el progreso de nuestros proyectos y y compartir proyectos nuevos y ideas para para conversiones este es decir cambiamos colores cambiamos materiales en el caso por ejemplo del rena sen mermaid de mirabilia que que hice este año pues le cambié todo el cabello utilicé este puntadas especiales y y estos estos videos y esta estos canales de youtube de de flos tú pues nos han permitido pues enlazarnos no con toda esta gente y también dar dar a conocer un poquito de esto que hacemos a gente nueva que no lo conoce no y y también por lo menos a mí me ha dado la oportunidad de conectarme con con gente que que no conocía y que ahora pues tengo el gusto de conocer en en España en Centroamérica en Sudamérica incluso aquí en México que digo yo he bordado toda la vida y y es hasta ahora a través de de este medio que que nos encontramos así paisanitos ¿no? y paisanitas aquí de del mismo país y compartiendo la misma pasión entonces eso me da mucho gusto también este fue fue un año lleno de 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 estos aspectos en cuanto a punto de cruz muy muy reconfortantes eh para este para este próximo año pues la idea es es seguir y y como les digo darnos el tiempo de de no dejarlo en el olvido y de de que sea parte de de la cotidianidad de nosotros ¿no? oye pues eh porque si si nos pasa de que cuando no bordamos como que como que no estamos completos entonces se va se va oxidando ese ese sentido que tenemos de hacer cosas bellas que es lo que hacemos cuando cuando bordamos entonces este hay que hay que ejercitar más el el bordado por lo menos ese es ese es mi mi intención para este 2018 este que igual que en el 2017 que no que no me quede que no me quede atrás en mis bordados y seguir y seguir este planeo continuar con con los proyectos que que comencé a final de año que son Red Mermaid Dead by Cross Stitch y de Heaven and Earth Beloved este voy a voy a seguir con esos esos tres esos tres muchachones y este y tengo la firme la firme intención de de finalizar por lo menos dos de de mis chatelines tengo creo que nueve proyectos comenzados de Martina y y ya hay por lo menos dos que este tengo en un 70 80% de avance y es la idea pues finalizarlos en el 2018 entonces este espero espero que que lo pueda lograr este de proyectos nuevos tengo un mirabilia que no pude comenzar este año que es Lady of Mystery que ya tengo pues las cuentitas y los hilos y todo pero pero la tela como que no no me ha llegado este no no he encontrado la tela perfecta para este proyecto y este y espero que este año que 2018 este lo pueda pueda comenzar este proyecto y terminarlo porque creo que es este es como la sirenita de de Renaissance Mermaid que dedicándonos bueno dedicándome un mes o dos es el plan ¿no? uno hace planes y y luego la vida se ríe de nosotros entonces este esa esa es la idea que tengo para este 2000 2018 seguir bordando seguir con este con este canalito tanto en inglés como en español en lo posible y este y seguir con los proyectos espero tener un poco más de tiempo el año que entra y y que nos que nos sigamos viendo ¿no? este quiero agradecerles ahorita si si me están viendo si si son suscriptores pues por por suscribirse a mi canal por seguirme en estos videillos locos que 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 subimos de vez en cuando este y si es la primera vez que lo están viendo pues invitarlos a que a que sigamos juntos ¿no? porque es es un es un vicio y es un arte que que no se tiene que quedar atrás que tenemos que seguir compartiendo porque porque muchas veces este la gente luego tiene la idea de que como dicen es un es un vicio de viejitas y no es así si somos viejitas pero es para todas las edades entonces este hay hay este en todo el mundo se se realiza este punto de cruz compartimos este compartimos esta afición y y es muy bonito estar trabajando en un mismo diseño estar viendo el progreso de a lo mejor de de un proyecto que tiene otra persona y estar o sea ojalá ojalá podamos seguir muchos años haciendo haciendo esto que 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 hacemos y si en algo puedo pues servir pues como referencia o de información o me dejan algún comentario pues yo con todo gusto trato de de mandarles mis opiniones y ojalá les puedan servir este a veces a veces pues por por el trabajo la vida la familia y todo este yo que quisiera dedicarme nada más a abordar pero creo que también no sería como muy sano verdad este pero pues sí aquí andamos aquí andamos les digo estos estos son mis mis planes para para 2018 todavía no acabamos 2017 les digo la idea es ojalá termine este este par de chiquillas para cerrar con broche de oro este y y así comentenme sus sus proyectos para para este año que que va a comenzar que les gustaría que les gustaría lograr a lo mejor algún proyecto que por ejemplo hay hay varios de ustedes que les gusta trabajar en un solo proyecto entonces este pues en enero empezar un proyecto y este y dedicarse solo a un proyecto y acabarlo en diciembre debe ser algo muy muy gratificante este yo soy más de iniciar 18 proyectos y acabar medio pero ya saben yo les digo lo que a ustedes los haga feliz está bien entonces este no no se sientan mal va a haber proyectos que a lo mejor no no terminamos o no cumplimos metas pues pero no no se trata de eso a lo mejor no se trata de la meta sino del del trayecto hoy que creen fui a la casa de mi mamá hacer chorizo entonces hicimos chorizo delicioso delicioso grabé algunos clips voy a ver si se puede puede insertarles un videito de cómo cómo se hace el chorizo este para que para que vean es receta familiar este mi mami hace chorizo que será unas dos veces al año pero hace como 50 kilos y ya lo congela y lo guarda y los que tenemos suerte pues nos convida y un poquitillo este antes si hacía más cuando éramos más pequeñitos si si hacía más seguido porque si llegaba a vender o le hacían pedidos y así pero ahorita pues ya nada más hace así para la para la familia pero si está muy sabroso entonces este si me habló en la mañana y me dijo oye voy a hacer chorizo ¿quieres? y yo sí pues vente a ayudar a hacerlo y yo sí voy corriendo y entonces este pues ya le ayudé un ratito y todavía me acuerdo ahí como les digo cuando éramos más pequeñitos y hacía ya mucho entonces me acuerdo ahí como este como se hacía todavía y ya hicimos hoy y y ya pues me traje mis kilos de chorizo aquí va entonces pues eso hice hoy hoy en la mañana por lo que tampoco pude bordar mucho pero como les digo ahorita ya vamos a dedicarnos un ratito aunque sea en la noche para para avanzarle en este proyectito y y ayer finalmente pude mandar unos sobrecitos que tenía con unos regalitos que que preparé para algunos algunas amiguitas y amiguitos bordadores de de alrededor del mundo y y ya finalmente ayer pude mandar dos sobres porque ya tenía yo como mes y medio que decía yo ya los voy a enviar ya los voy a enviar y y no más nada pero ya ya también eso ya quedó este no creo que les lleguen para navidad pero bueno será de reyes o de 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 mediados de enero yo creo que les van a llegar pero pero este es muy bonito estar también eso me ha permitido a través de este canal y en los grupos de de facebook y en instagram y todo eso pues conoces a gente a bordadores y así y este y son son sumamente amables y considerados y te dicen a ver yo tengo este material y yo veo como que lo puedes ocupar como que te puede gustar y y te mandan te mandan cosas entonces también uno como que dice mira yo tengo este este detallito que yo siento que te puede gustar y entonces se va haciendo se va haciendo esa cadenita de de regalitos y de y de amorcillo que vamos vamos compartiendo entonces este eso también es muy muy bonito ya llegué a la parte acá inferior de la falda estoy planeando para estas para el cabellito de las niñas hacer también como puntadas especiales o o dejárselos como como tienen como trenzado el cabello quiero hacerlo como con el hilo así como puntada de satín entonces no sé algo así como como que sobresalga ya les ya les mostraré cómo queda este no tengo tengo todos los colores pero decidí digo no 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 quise comprar más ni ni que eso me detuviera para continuar con el proyecto entonces pues estoy sustituyendo algunos de los colores y así pero pero la mayoría estoy usando los que los que vienen indicados en el gráfico este gráfico les digo es es de los primeros de mirabilia e inclusive ya está ya no se consigue ya está fuera de como le dicen out of print entonces este si lo puedes comprar pero en ebay y así te lo venden pues un poquillo más caro porque ya son son gráficos como más más difíciles de conseguir entonces este pero digo Nora Corbett tiene diseños en la actualidad este muchísimos y y todavía disponibles entonces pueden ustedes escoger si si les gusta este mirabilia muchos de sus de sus diseños sobre todo ahora que Nora ha sacado les digo esta línea de Nora Corbett designs que son como más pequeñitos como como hadas y sirenas más más chiquitas entonces a lo mejor si quieren empezar con este tipo de proyectos pero pero creen que la cuestión del tamaño de que tenga tantos hilos metálicos o tal este les intimida un poco la línea de de Nora Corbett son son diseños este más más pequeños y mucho más accesibles entonces inclusive por ejemplo la la brujita esta que terminé de Minerva es de esta línea de Nora Corbett y son 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 diseños como les digo más pequeñillos este ahorita por ejemplo también estaba viendo que hay mucho de digo por la época y en en meses pasados este pues es la onda por ejemplo de Halloween de bordar Halloween cuando es Halloween o de bordar Navidad o así cuando estamos en esas épocas yo casi no no me rijo por la cuestión de la de las temporadas o sea digo rara vez bordo temas navideños llegué a bordar muchos temas navideños cuando mis hijos estaban más pequeñitos este porque ahorita por ejemplo que es la temporada y que he estado sacando para para adornar la casa y así este pues si tengo bordados navideños que hice pero como les digo uno va cambiando de gustos y realmente como para abordar yo un un motivo navideño no no es algo que me que me llame en este momento la atención pero pues va va cambiando uno de gustos les digo que este ahorita por ejemplo sacamos con mis hijos para adornar y pues les hice nacimientos les hice botitas les hice este de estos de precious moments también se acuerdan que yo creo que todos bordamos precious moments y también porque era lo que uno podía conseguir no este entonces a todos niños les bordé de precious moments inclusive hice la cobijita ya ve que luego había así como una cobijita para que iba toda bordada y este y una recuerdo que una de mis primas creo que me la pidió para sacar el modelo no sé que total que se quedó con ella y nunca me la devolvió entonces me pesó mi cobijita no tanto por el trabajo sino porque era una de las de mis hijos y se quedaron con ella ya no volví a hacerla digo ya creo que ya después era para para los nietos me tocará volver a hacer más cosillas pero este si les digo va uno cambiando ahí de de gustos y lo que antes se te hacía padrísimo y maravilloso ahora dices tú este no tanto paso este ahí para la próxima entonces este si porque porque antes digo no había tanto acceso a internet y tal y este y pues no conocía uno más que lo de las revistas y no había y no había como que manera de que pues si te gustara otra cosa pues porque no conocías otra otra cosa no pero ya quedé como muy chueca y no veo pero no equivocarme mucho este si me acuerdo cuando cuando empecé a conocer los gráficos así por internet que empezaba lo del internet y entraba uno ahí a la computadora y lenta lenta la computadora y ponías tu punto de cruz y te salían pues cosillas ahí o sea o grafiquitos o cosas así y decías tú pero fíjense que también por eso empecé y por eso la cuestión de tanta este relación con 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 el con el lado anglosajón porque ponía por ejemplo uno en internet punto de cruz y te salían pues si cosillas no mi perra se está peleando con los vecinos este no no se está peleando está está entablando una amistosa discusión este pero cuando en lugar de poner punto de cruz ponías cross stitch o sea te aparecían en lugar de en punto de cruz te aparecían diez opciones en cross stitch te aparecían mil entonces empezaba uno a buscar en inglés este a ver qué había qué te vendían qué qué diseños y tal y guau o sea se le iban a uno los ojos verdad entonces este pues ya empezaba uno a conocer los grupos y tal y empezabas a a comprar cosas por internet no que antes era así como que se te iba el mundo ahí este claro ahora también pero ya es más seguro entonces este si me acuerdo cuando empecé así digo con los mirabilia yo así que no no recuerdo cuál fue el primero que vi pero este no me acuerdo si fue titania el primer mirabilia que que vi en internet no 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 se me iban los ojos o sea era de no poderse creer y y luego o sea decías cómo le ponen al punto de cruz chaquiritas o sea o a valorios pues no a mí se me hacía algo como imposible pero este pero sí pues ya uno iba ahí conociendo todo esos mundillos y ya cuando ya años después pues este empecé con con chatelaine y y pues también igual ¿no? un proceso muy bonito y este y de dar de de conocer pues este más allá ¿no? de de abrir esa esa ventana y ahorita pues es lo mismo o sea compartimos esto o sea digo el estar grabando un video espero que haya gente que me esté viendo platicando y bordando este es bien bonito ¿no? es como como singular o sea estamos bordando estamos trabajando en un proyecto con materiales y ustedes allá lo están viendo y compartimos ¿no? bueno este espero por lo menos que se hayan entretenido un un rato con con esta con estas divagaciones de de esta viejilla y que que les que les digo tenía yo mucha mucha ilusión de terminar este proyecto pero no veo yo como ahora ahora con más más en la realidad este pero bueno este platicamos un poquito de los planes para para este año que viene de lo que nos dejó este 2017 que ya casi se nos va y este espero es la intención grabar un video más en español antes de que termine el año y este y poderlo compartir no sé si sea de este proyecto terminado pero de alguna otra cosilla este y hacer un recuento pues a lo mejor un poquito más más en forma de este año que termino y pues así espero que que me hayan acompañado que hayan avanzado en sus proyectos porque eso es lo bueno de cuando ponemos estos videos de punto de cruz y de flos tú que los ponemos la gente borda habla nos muestra sus proyectos y nosotros también podemos bordar en los de nosotros y todo mundo gana entonces este nos vemos la próxima bye chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.